Acabo de salir de un iglú en Madrid. Cerca de aquí hemos podido ver trineos por la calle tirados por perros. Y España ha pulverizado todos los récords de frío y de nieve de las últimas décadas. Pero no estaban subiendo las temperaturas. ¿Dónde está el calentamiento global? Pues aquí, aquí. Bienvenidos al caos climático. Una de las consecuencias del calentamiento global es que el Ártico se está calentando dos veces más rápido que el resto del planeta. Esto está provocando que cada vez haya menos diferencia de temperatura entre el Ártico y las zonas ecuatoriales. Esto es importante porque una de las consecuencias de este cambio es, según una amplia parte de la comunidad científica, el debilitamiento de la corriente de chorro o jet stream. ¿Qué es la corriente de chorro? Es una corriente que en latitudes medias se mueve de oeste a este y separa el aire frío de los polos del aire más cálido. Su debilitamiento ocasiona que serpentee, haciendo que las masas de aire frío descienda mucho más de lo habitual y viceversa, que las masas de aire cálido suban más hacia los polos. Además, no sólo esto, sino que proporciona patrones más persistentes. Es decir, el frío o el calor persiste durante más tiempo generando lo que conocemos como olas de frío y olas de calor. Es decir, le da mayor duración a los eventos, haciéndolos así mucho más intensos. El sistema climático global funciona sobre un equilibrio hipercomplejo del que depende la viabilidad de la vida en la Tierra tal y como la conocemos. Y al calentar el planeta a este ritmo inédito, lo estamos alterando absolutamente todo. Los patrones climáticos normales dejan de ser los habituales y los fenómenos meteorológicos extremos se disparan. El mismo día en el que España se congela, el Ártico registra temperaturas 24 grados más altas de lo normal. 2020 ha sido el año más cálido registrado jamás y las catástrofes climáticas ya se han multiplicado por 5 con respecto a hace 50 años. Un clima desbocado y salvaje que causa hambre, muerte y destrucción sin precedentes. Y esto pasa con un aumento de la temperatura de un grado. Con las políticas actuales vamos directos a una subida de la temperatura global de 3 o 4 grados. Somos la primera generación que experimenta los efectos de la emergencia climática y la última que puede hacer algo para pararlo. Es hora de poner en marcha medidas de emergencia para reducir las emisiones drásticamente, de poner fin a la guerra contra la naturaleza y de restaurar ecosistemas a un ritmo nunca visto para recuperar el equilibrio que hace habitable nuestro planeta. Es ahora o nunca. Te propongo un trato. Tú, que sumas a Hope, nos apoyas a través de Patreon, aquí abajo te dejamos el enlace, y nosotros y nosotras echamos el resto, multiplicamos nuestra capacidad para crear más y mejores vídeos y llegamos a cientos de millones de personas para cambiarlo todo. Estamos destruyendo la naturaleza porque realmente no entendemos lo que estamos haciendo. Si la gente de verdad comprende el punto en el que estamos, todo, absolutamente todo cambia. Por eso tengo esperanza. ¡Súmate a Hope! ¡Apóyanos!